Hola, soy Gabriel Videla, geógrafo y profesor en una escuela de Estrema Echeverría, en tres profesorados y en otras universidades. Mi pregunta es, ¿por qué es tan importante, qué funciones cumple? ¿Por qué es tan importante mantener las humedales y la humedal de Arrocha? Bien, hace muchos años, en 2008, un grupo de vecinos nos pusimos esta camiseta, la del colectivo ecológico, que fundamos nuestra organización para pelear por esta humedal. ¿Por qué? Porque no cumple una función, sino que cumple varias y son trascendentes. Tito de aves migratoria, además se dio la primera batalla entre españoles y querandíes, como nos contó Alan. Además, hay restos de un cementerio querandí en la zona arrocha, pero también cumple dos funciones hidrológicas fundamentales. Una es la oxigenación de las aguas que van a Río Matán, Serrachuelo, consiguiendo que sean menos contaminadas de lo que son. Y por otra parte, y también es muy importante, y es fundamental, cuando hay lluvias muy fuertes, excepcionales, particularmente en verano, que cada vez hay más, por el calentamiento climático, los humedales en general, y Arrocha en particular, actúan como una esponja que retiene una enorme, acumula una enorme cantidad de agua y evita que escurra rápidamente hacia el río Matán, Serrachuelo, abajo, lo que provoca inundaciones en Nuevo Abril, en Ingeniero Budge, en San Sebastián, y en barrios de Doxud y Avellaneda, Doxud, Avellaneda y la capital federal. Es decir, Rocha actúa, nos protege de inundaciones a dos millones y pico habitantes del conurbano. Y por último, porque los bonaerenses, la bonaerense, los porteños también, todos los habitantes de Lamba, tenemos derecho a un ambiente llano, tenemos derecho a espacios verdes públicos, están cumpliéndose todas las leyes de capital en provincia y tenemos mucho más espacio verde público de educación para recrearnos, para disfrutar de la naturaleza y su belleza, mucho menos de lo que la ley establece. Por todo esto, nos juntamos desde 2008, peleamos por esa ley y seguimos peleando y te necesitamos a vos para que las tierras públicas de Arrocha sean protegidas y reservas con belleza como corresponde. Contamos con vos. Dale. Dale. Dale.